Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy le agradezco al senador Botello y al diputado López Casarín por estar aquí en este lanzamiento de las mesas de trabajo hacia una regulación de la inteligencia artificial. Quiero empezar diciendo que el futuro no es un lugar al que nos dirigimos, es lo que cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo construimos hoy. Y ya lo dijo Stephen Hawking, una de las grandes mentes de la humanidad. La inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad y depende de nosotros. Y la pregunta no es a dónde podemos llegar, sino hasta dónde queremos llegar. Estamos ante un cambio civilizatorio, la ruptura de nuestros fundamentos, el colapso de los sistemas y la inteligencia artificial está en el centro de esta disrupción y va a impactar absolutamente todo. Así que el debate no es si se debe regular, el gran debate es cómo se debe regular. Preguntas hay muchas, sin embargo, respuestas hay pocas. Lo que sí sabemos es que las tenemos que construir de manera colaborativa. Bajo esta idea, hace unos meses, en abril, se formó la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, la ANIA, como un espacio multipartidista con el apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, con la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, organismos autónomos, el gobierno federal, gobiernos estatales, que estamos trabajando de manera colaborativa, escuchando todas las voces, en un mecanismo multiactor en el que participa en el sector público, privado, académico y sociedad civil. Quiero agradecer al senador y al diputado López Casarín, al senador Madero, por ser miembros fundadores de esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Y hoy iniciamos las mesas de trabajo con el acompañamiento técnico de la UNESCO, que México se suma a más de 50 países que están trabajando con la metodología de evaluación de preparación, que se le llama RAM, por Readiness Assessment Methodology. Y esto es que la UNESCO acompaña a los países a comprender dónde se encuentran en la escala de preparación para implementar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en políticas públicas y en regulación. Quisiera destacar que en esta metodología, México se está sumando a una red internacional de expertos, de gobiernos, donde vamos a poder compartir prácticas y experiencias locales, pero también conectarnos a experiencias globales. Las seis mesas de trabajo son políticas públicas y derechos, con la que empezamos hoy, educación y mercados laborales, ciberseguridad y gestión de riesgos, género, inclusión y responsabilidad social, infraestructura y datos. Y este es un momento histórico para México. Lo que hace muy valioso es que estas mesas de trabajo están sentados expertos de todos los temas y que vamos a sentarnos del lado de los legisladores a escuchar las voces de estos expertos antes de poder regular un tema tan complejo como es la inteligencia artificial. El futuro es hoy, nos alcanzó, así que también el día de hoy se presentó por parte de senadores de todos los grupos parlamentarios una iniciativa que busca modernizar la Constitución para incorporar la facultad de legislar sobre tres áreas, ciberseguridad, inteligencia artificial y neuroderechos. Esto es dotar al Congreso de la Unión de poder legislar sobre estos temas. La ciberseguridad se ha convertido en un elemento fundamental para proteger la infraestructura crítica, los datos personales y la estabilidad de las naciones. La inteligencia artificial, como ya lo expliqué, es el momento más disruptivo al que nos hemos enfrentado y al que nos vamos a enfrentar como humanidad. Y debemos regular sobre temas, sobre cuestiones éticas, sobre discriminación algorítmica, sobre privacidad, sobre seguridad, sobre responsabilidad, sobre responsabilidad en derecho y uso. Y neuroderechos, que son un nuevo campo de la neurotecnología que se refiere a la protección de la integridad mental y la privacidad de las personas en un mundo cada vez más conectado. Así que, muchísimas gracias. Hoy damos inicio. Por favor, los invito a que participen, a que visiten el sitio de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ania.org.mx. Y agradezco a los senadores. Muchísimas gracias, senador, por estar aquí. Le doy la palabra a los senadores, también para que nos platiquen sobre el tema de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Gracias, senador Zamora. Yo quiero aprovechar este espacio para felicitar y agradecer la iniciativa, el empuje, la visión de la senadora Alejandra Laguna. Si bien se habla de un esfuerzo colectivo, colegiado, en realidad su liderazgo ha sido muy pertinente para lograr algo muy necesario. La conversación transversal de todos los stakeholders, así se les llama, a todos los que participan desde el mundo académico, empresarial, hasta regulatorio, para tratar de que nuestro país logre dos cosas. Aprovechar al máximo esta tecnología y también minimizar los riesgos que esta tecnología implica. Es una tecnología disruptiva muy poderosa, muy potente. Es la capacidad de las máquinas de ya poder procesar y pensar en cómo lo hace el cerebro humano y utilizando el lenguaje humano. Esto con la capacidad infinita, bueno, no infinita, pero muy cuantiosa de procesamiento de datos muy poderosos y de muchos algoritmos, van a permitir lograr cosas hasta ahorita inimaginables, para bien y para mal. Por eso es tan importante y por eso en Estados Unidos se acaban de reunir los principales capitanes de las empresas tecnológicas con el Senado de la República en Estados Unidos para tratar de lograr acuerdos y encauzar esta tecnología para el bien de la humanidad. Estamos viviendo unos momentos en que la humanidad está teniendo cambios, no buenos todos, como el reinicio de una guerra fría, detenciones comerciales, tecnológicas, financieras y militares, y estas tecnologías tienen que ser utilizadas para el bien de la humanidad y no para el mal. Por eso yo quiero felicitar este esfuerzo, sumarnos a ello, y también esta iniciativa que va a permitir que el Senado y el Congreso puedan legislar al respecto. Son cambios civilizatorios, todavía no alcanzamos a dimensionarlos, pero van a influir de manera integral todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Muchas felicidades Senadora y gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludo a nuestra Senadora, a nuestros senadores, al Diputado, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en Cámara de Diputados, en este esfuerzo conjunto que estamos realizando. con la sociedad todo, sin la sociedad nada. Y de eso se trata la alianza que, como ya lo decía Ale Lagunes, se formó en el seno del legislativo, para que juntos construir el andamiaje necesario para poder desarrollar y poder coadyuvar a la inteligencia artificial. El día de hoy lo estamos concretando primeramente, cuando hemos presentado todas las fuerzas políticas representadas aquí en el Senado de la República, la posibilidad que podamos nosotros legislar a este respecto, y es la importancia que tenemos de este gran tema, que es para los mexicanos, pero también insertos en el mundo. Vamos a seguir trabajando en esta alianza, vamos a seguir trabajando para facilitar la vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo primero que nada quiero reconocer y agradecer a la senadora Alejandra Lagunes, que nunca ha quitado el dedo del renglón y ha puesto en el centro de este Senado este tema tan importante. Saludar a mi compañero, amigo diputado López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que también siempre ha estado presente. Y yo solo, para no redundar, solo quisiera decir que, aunque no parezca este día va a ser recordado, porque la potencia que tiene la inteligencia artificial ni siquiera podemos decir hoy o pensar hasta dónde puede llegar o qué puede lograr. Y lo que prácticamente Alejandra ha hecho es hoy decir, platiquémoslo entre todos, entre los que conocen, entre los interesados, y seamos lo suficientemente responsables y capaces para que se permita en nuestra Constitución crear un marco legal que le dé la potencia que esta herramienta o esta tecnología pueda tener en el mejor o en el mayor beneficio, disminuyendo los riesgos que pueda conllevar. A lo mejor en 20 años, Alejandra, o en 30 o en menos, vamos a estar acordando. El día de hoy, yo solo diría un principio básico, lo que bien empieza, bien acaba. Creo que estamos empezando bien con tu liderazgo, con tu iniciativa, y ojalá por el bien de todos los mexicanos que esto acabe bien, porque creo que van a depender muchas cosas en un futuro no muy lejano. Y me da mucho gusto que, aunque algunos pueden pensar que vamos tarde, pues a lo mejor no tan tarde, y sobre todo empezando, tratándolo de hacer lo mejor posible. Gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, y a quienes nos acompañan en este espacio. ¿Qué puede ser más importante el día de hoy que esté sucediendo en este Senado que es una iniciativa que habla de futuro, que habla de la humanidad, que habla de proteger los derechos humanos, que habla de una estrategia para acotar las brechas de desigualdad, y que donde México está tomando un liderazgo a través del poder legislativo para decir, junto con recomendaciones de la UNESCO, que hay que observar esto con ética, con valores, hoy tan cuestionados en diferentes procesos, y que este no podemos permitir sea uno de ellos. La inteligencia artificial, sin lugar a duda, va a impactar la vida, no de los que estamos aquí o alguno que otro que tiene acceso a un dispositivo o a Internet, por el contrario, va a afectar la vida de todos los ciudadanos. Es un tema, como lo han señalado, de la humanidad. Es un tema que hay que poner atención, porque si bien es inteligencia artificial, hay que poner atención en el sesgo de aquella persona que esté detrás de la programación. Estamos viendo ejemplos a lo largo de estos pasados meses y años, porque la inteligencia artificial no es una tecnología nueva. Llevamos décadas utilizándolas. Sin embargo, es novedosa porque se permitió el acceso de todos a ella. Y estamos viendo impactos en lo laboral, en lo económico, en lo social, en lo electoral. Y la gran noticia que estamos presentando hoy es que desde México nos sumamos como líderes de la región, como líderes a nivel mundial, para, desde un punto de vista legislativo, reunir expertos, reunir a la sociedad civil, reunir a los sectores. Y a través de un orden, de ponernos de acuerdo, a través del ANIA, donde México hará presencia en foros, donde México hará propuestas legislativas de carácter fundamental para nuestro espacio, como son reformas constitucionales, y una serie de propuestas que vendrán para ir robusteciendo un marco jurídico de altura, sólido, en materia digital. Con varios objetivos, derechos humanos, derechos digitales, cierre de brecha de desigualdad, que cuando hablamos de las brechas de desigualdad en materia digital, podríamos ver una escoba, porque tan solo es no tener acceso a internet. De ahí derivan una cantidad que podríamos ir enumerando, y que son responsabilidad de todos. Así que enhorabuena, yo congratulo este espacio, y como bien dice el senador Zamora, va a ser y está siendo un día histórico. Enhorabuena y qué placer estar aquí y ser miembro fundador de esta ANIA. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Pues efectivamente, este es un paso fundamental para convertir al Congreso en sus dos cámaras, pero muy particularmente en la Cámara de Senadores, donde la senadora Alejandra Lagunes ha desarrollado una febril actividad alrededor del tema, en el centro del debate, el centro de discusión sobre la inteligencia artificial. Que no sea solamente a la iniciativa privada, sino que desde el desarrollo de estos procesos, estemos conscientes que tiene que haber una regulación, tiene que haber una legislación, y ambas cosas vayan creciendo simultáneamente. Un proceso parecido ha ocurrido en Europa, y para sorpresa de todos, la legislación rápidamente queda rezagada. Lo más sano entonces es ir llevando las dos cosas al mismo tiempo. Cuando Europa marcó las áreas donde se prohibía el uso de inteligencia artificial, y destaca sobre todo el tema de armamento, ya se habían desarrollado programas, productos de inteligencia artificial sobre el tema bélico. Así es que la legislación se queda un poco atrás. Aquí el objetivo, México afortunadamente no es un país bélico, pero en cambio sí es un país con graves problemas en materia de derechos de propiedad, en materia de derechos de propiedad intelectual, y allá es donde tenemos que hacer que la legislación vaya de la mano con lo que se está proyectando y lo que se está desarrollando. La iniciativa propone darle al Congreso la facultad de legislar sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, y eso, estimados amigos, neuroderechos, eso es dar un muy importante paso al frente. Celebramos la iniciativa de la senadora Lagunes, la hemos adoptado inmediatamente todos en la comisión y también en la comisión de la Cámara de Diputados, y nuestra pretensión es esa, que el centro del debate alrededor de los adelantos científicos en neurociencia, inteligencia artificial y ciberseguridad sea el Congreso mexicano. Muchas gracias y nuevamente felicidades, mi querida Len. Muchas gracias. Senadora, si ustedes nos lo permitieran, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, legisladores? Muy buenas tardes. Preguntarles si no están reaccionando ya tarde, más o menos ya lo están explicando, porque esa tecnología no es nuestra, esa tecnología incluso ya se está aplicando. Y si en la iniciativa piensan en marcar que ciertos grupos no puedan utilizar esta inteligencia artificial para hacer productos, esa sería una primera pregunta en cuanto a la inteligencia artificial. Y lo otro, a los senadores, quien me quiera preguntar es, hoy Claudia se encuentra aquí, no sé, se terminó la sesión muy rápida por recibirla, y no sé si los productos legislativos no importen o pueden esperar el tiempo que quieran. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Me parece que estamos en el momento perfecto para empezar a regular sobre el tema de inteligencia artificial. El debate es muy profundo y el debate es global. Hay muy pocos países del mundo que han regulado inteligencia artificial. Hay algunos lineamientos de algunos países, incluso hay algunos países que han metido algunas regulaciones y las están revisando, porque realmente hoy el centro de la conversación es ético. La pregunta no es a dónde va a llegar la inteligencia artificial, sino hasta dónde queremos que llegue. Algo muy parecido a lo que pasó con la clonación. Sí podemos clonar al ser humano, sin embargo decidimos no hacerlo. Entonces hoy el debate es muy ético. Comentaban hace una semana se reunieron los líderes de tecnología en el Senado de Estados Unidos, a puerta cerrada, para tener el debate de si se debe regular. No hay un acuerdo de cómo se debe regular. Y hay dos grandes, podría decir tres grandes bloques hoy en el mundo. El bloque de los grandes desarrolladores de inteligencia artificial, que son Estados Unidos y China, con una visión de apoyo a la innovación y de autorregulación. China tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial. Para ellos va a ser un eje fundamental en su plan nacional de desarrollo. Y en la Unión Europea, un tercer bloque, con una visión más proteccionista hacia los derechos fundamentales de sus usuarios. Y aquí entonces la respuesta corta es no, no vamos tarde. La respuesta inteligente es tenemos que sentarnos en estas mesas de discusión multipartes, donde los expertos, junto con los legisladores, debemos definir una. ¿Cuál es el camino que México debe seguir por su situación geopolítica y también como puente con la región latinoamericana, que puede ser incluso el cuarto bloque de inteligencia artificial? Dos, ¿cuál es la estrategia país que debería seguir? Tres, ¿cuáles deberían de ser las políticas públicas en un mundo completamente nuevo, con un paradigma muy diferente de política pública? Cuarto, ¿cuáles deberían de ser las posibles regulaciones? Y por eso es que, por ejemplo, hablamos de poder regular neuroderechos. Estamos hablando de un campo completamente nuevo de derechos, que hoy no están contemplados ni siquiera la terminología en la Constitución. Entonces, me parece que es urgente, pero estamos a tiempo. Y es urgente, la línea de tiempo en la que vamos a trabajar es en los siguientes cuatro meses. En cuatro meses deberíamos de tener un documento y por eso es que es tan importante el acompañamiento de la UNESCO y que estamos conectándonos a 50 países más que están haciendo el mismo ejercicio, para que en cuatro meses podamos tener un documento que podamos entregar a las candidatas y candidatos a la presidencia de nuestro país. Y también nosotros como legisladores de todos los, porque eso ya no es partidista. Es tan importante y tan disruptivo que tenemos que sentarnos a ver qué es exactamente lo que debemos regular. Siempre poniendo al centro el bienestar del ser humano. Y esa sería mi respuesta. No sé si alguien quisiera compartir. Primero, te respondería de una manera contundente y es que nunca es tarde para dar el primer paso. Segundo, el 25% de los países solamente están abordando el tema para legislar en la materia. El 50% lo tienen en la conversación. Pero la reflexión que tiene que venir dentro y que nos conlleva al día de hoy es que tenemos que reforzar las políticas públicas de nuestro país en este sentido. Creadores de empleo, creadores de futuro, protección de lo mismo. Y te daré un ejemplo. Hace poco presentamos una iniciativa de reforma constitucional, la cual fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados, para regular sobre el espacio ultraterrestre. La pregunta podría ser, ¿vamos tarde? ¿Vamos 60 años tarde? No, señor, estamos sumándonos a esto. Y esto lo que va a permitir es dotar de un marco jurídico a un sector que tenemos que regular. Y hoy, a lo largo del país, con presencia de cinco clústers, es una de las pujas en materia económica. En materia económica, en desarrollo de capacidades, en intercambio de conocimiento. Entonces, ahora, si esto lo trasladamos y entendemos que la política pública debe de fortalecer el mundo digital, podríamos ver los grandes beneficios que tendría en los diferentes sectores. Siendo transparentes, siendo eficientes, dando oportunidad. En fin, los ejemplos son vastos. Entonces, te diría, estamos en el momento indicado, tomando el liderazgo. Y estas propuestas y estas reflexiones que se están teniendo por cada uno de los legisladores y de las personas que participan, deben de ser tomadas en consideración y con profundidad y respeto, porque es la ruta que se está trazando para nuestro país. Ya su preguntita, su preguntita del grillo, del grillo. A ver, sí es triste que un poder del Estado mexicano orbite, funcione al ritmo, de intereses electorales. El día de hoy había una agenda que fue suspendida, que fue interrumpida, porque los integrantes, senadoras y senadores del grupo oficialista, querían recibir a su coordinadora de la Cuarta Transformación. Esta es una agenda a todas luces electoral, que suspendió la mitad del orden del día, la presentación de iniciativas. Hubo mociones que fueron ignoradas para el recuento del quórum y el presidente, en funciones olímpicamente, ignoró la petición para precipitar la clausura de la sesión, interrumpiéndola sin agotar todo el orden del día. Esto los exhibe de cuerpo completo, de que poco les importa la autonomía, el prestigio del Senado de la República, y lo que más les importa es quedar bien con quien deben quedar bien, que es su próxima aspirante y candidata, que obviamente quieren quedar bien para lograr puestos en el próximo reacomodo de las elecciones que vienen. Pero el Senado de la República quedó muy mal parado el día de hoy por esta interrupción de sus trabajos, por un motivo electoral. Elisabeth Robles, del Canal del Congreso. Senadoras, senadores, diputados, buenas tardes. Recuerdo que el periodo legislativo anterior ya había un avance en estas mesas en conferencia sobre la ley de ciberseguridad. ¿En qué quedó esta ley? Si esta nueva iniciativa para facultar al Congreso tendría que ser aprobada primero antes de la ley de ciberseguridad, sobre todo porque, pues, o sea, salió a flote con estos hackeos que hubo a la Sedena, y pues no estamos exentos de que vuelva a suceder. ¿Qué va a pasar con esta ley que sigue en el tintero, que quedó en promesa de aprobarse el año legislativo pasado, y que, pues, ahora con esta nueva iniciativa, ¿qué va a pasar? Muchas gracias. Gracias. Es una muy buena pregunta porque es un trabajo que es parte de los trabajos y puntos de acuerdo en el trabajo en conferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Una de las prioridades es ciberseguridad. Dentro de la ley se hablaron más de 16 meses de trabajo, donde estuvimos sector público, sector privado, academia, representantes de la sociedad, y fue ingresada la iniciativa de ley federal, terminando el periodo pasado, fue turnada para dictaminación, actualmente estamos en dictaminación, está en la Comisión de Seguridad y está en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en diputados, efectivamente, pero tenemos una colaboración y una comunicación fluida, constante, con el Senado de la República. El objetivo es, si se ha visto dentro de los planes de trabajo de este periodo, es justamente avanzar ya en esta dictaminación. Estamos recibiendo últimos comentarios por parte de otros actores para poderlos incluir, con el objetivo de que el mes que entra podamos estar dictaminando, y en su caso subirlo al pleno para que de esa forma pueda ser enviado para su aprobación también acá. ¿Se vería empalmada con esta nueva iniciativa? No. Gracias. Les pregunta ahora el columnista Víctor Sánchez Baños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. La inteligencia artificial para muchos es casi hablar en China, pero hay algo muy importante que tenemos que ver. ¿Cómo voy a regular miles de billones de datos que se encuentran en todo el planeta? O sea, en México, en Estados Unidos, en China. ¿Cómo se van a regular si no hay una regulación internacional? Es por una parte. ¿Qué es lo que van a regular? Cuando se regula es limitar. Vamos a poner estas reglas. ¿Para qué? Cuando el pensamiento en general es totalmente libre, cuando el pensamiento debe ser libre y no debe tener regulaciones. Esa es mi primera pregunta. Muchas gracias. Pues es que la regulación sí es sobre la privacidad, sobre la protección de los datos personales, y si bien el pensamiento es libre, hablando de neuroderechos, la protección es a esa libertad, a esa libertad de pensamiento. Porque la inteligencia artificial, y dicho de una manera muy simple, es esa inteligencia que se asemeja a la inteligencia humana. ¿Y por qué sucede hoy? Porque la asequibilidad de la tecnología, los billones y billones de datos que existen, el poder de cómputo, hacen, y eso todo junto con los algoritmos, hacen que se cree la inteligencia artificial, que hace 70 años se empezó a hablar de ella. No es nueva. La inteligencia artificial ya la estamos utilizando todos nosotros. En nuestras redes sociales, las recomendaciones que nos hacen, esta personal, esta extrema personalización que existe en la tecnología, es debido a la inteligencia artificial. ¿Qué se debe regular? Una, los derechos fundamentales de las personas. Dos, la dignidad humana. Y tres, que la inteligencia artificial sea utilizada para el bien. Y claro que se puede regular. Tan es así que todos los países del mundo están viendo cómo regularla. Porque sí debemos de tener reglas muy claras y los límites que no debemos de dejar pasar. Pero el gobierno de Europa no funcionó. No ha funcionado. O sea, hasta el momento no se ha visto precisamente qué es la regulación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente son las reglas, las leyes, son para un país. No son universales. En inteligencia artificial va a haber regulación local conectada a regulación global. Y por ejemplo, la regulación podría ser que el botón rojo lo apriete un ser humano, no un robot. Es decir, que siempre el control de la inteligencia artificial sea por un humano. La inteligencia artificial debe ser el copiloto del ser humano, no el piloto. Y esa es la visión en la que tenemos, no solamente en México, sino a nivel mundial. Que la inteligencia artificial sea una herramienta, no sea el piloto de las decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho, senadoras, senadores, diputado. Gracias y buenas tardes.